Soy una nueva creación Aunque a muchos no les guste Cuando Dios llegó a mi vida Luego en tres días me compuse Yo ya vivía en un panteón Oscuro y con muchas cruces Jesús me dio la alegría Para que ahora la disfrute Cuando me subí a cantar Siempre andaba bien activo Con la botella en la mano Todo el tiempo amanecido Cuando llegaba a mi hogar Siempre me ponía agresivo Y empezaba a tratar mal A mi esposa y a mis niños Hoy soy un hombre feliz Porque ahora por Cristo vivo En la bendición más grande Que me cuiden los caminos Él es mi bien espiritual También mi mejor amigo Que por donde quiera que ando Me ha quitado del peligro El que me da paz y amor Y que está siempre conmigo Yo, 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 yo Y que está siempre conmigo Y que está siempre conmigo Y que está siempre conmigo Gracias.